Gracias, gracias Pablo, Robert. Pues saben qué, me han dicho cómo despojarse de malas vibraciones. Conozco un amigo escorpión que me dice, no, cómo me he ido, me han atrapado, me han atracado, me han limitado. Ojo, hay gente que va a templos, ustedes han sabido, ¿no? Templos espirituales significan centros de los cuales tú rompes las profecías de tus predicciones con mentalidad positiva. Ejemplo, muchas veces son salmerios, muchas veces son rituales, despojos, ayunos, purgas, visualizaciones, crecimiento. Rompe uno las profecías en un estado de conciencia. Y esos seres espirituales te asisten, te apoyan y te protegen. Y generalmente te dan bálsamo. El bálsamo es como si fuera un rocío espiritual para que te elimines toda esa carencia negativa. Y hay gente que está vibrando desde hace meses mal, como serían nada más tres signos, escorpiones y capricornos. Así que nosotros hay que estar alerta y siempre decir, arcángel Miguel adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Es una oración católica antigua en donde tú estás generando un círculo de poder. Y cuando dices el rayo azul, estás generando un zunkor, cinturón, círculo inimaginable, invencible para protegernos. El eclipse solamente va a afectar a Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Los demás signos nos salvamos. Las demás personas tengan cuidado. Géminis, casa, Virgo, su hogar, Sagitario, parejas y Pisces profesional. Los demás signos vamos arrancando bien. Y acuérdense, siempre mente creativa, yoga, meditación, despojos, desalojos de energía. Eso les va a ayudar para su crecimiento espiritual. Carlita. Gracias. Gracias.